Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, la concentración en la plaza se hace más que nada para poner en palabra todos los reclamos que tienen los chicos de diferentes escuelas, tanto de secundarias como universidades. Y bueno, tratamos de generar un lugar donde todas esas voces puedan ser escuchadas y donde nuestro reclamo sea legítimo y sea uno solo, y bueno, donde nos podamos acompañar también entre todos. Y la verdad hoy en día, cada escuela tiene una realidad diferente. Desde nuestro punto de vista, falta apoyo por parte del centro educativo, así sea en lo económico como en el apoyo en sí, por así decirlo, porque vemos que faltan mesas, faltan sillas, faltan refrigerios, no siempre tenemos el desayuno o no llega, y bueno, las puertas, ventanas rotas que a largo plazo influyen en cada estudiante. Bueno, yo, hola principalmente, y vine a este encuentro de estudiantes para defender la educación pública, que es uno de nuestros derechos que debemos defender completamente, sobre todo con la situación en la que se encuentra el país luego de la vista previa de las elecciones, y nada, acompañando a todos los pibes de la UEMES, de la Universidad de Río Negro y las diferentes escuelas secundarias que se juntaron hoy en día. Así que nada, esperando a que se una más gente a nuestra lucha, porque consideramos que es una lucha súper importante para nosotros, los estudiantes argentinos. Hola, ¿cómo andan? En primer lugar, nada, nosotros siempre estamos como muy, ponemos muy en foco el tema de la movilización, en estos tiempos en donde se discute muchísimo el tema de la educación y su rol en la sociedad, creemos que es fundamental volver a organizarnos, poder salir atrás a las calles, poder crear estos espacios para encontrarnos y poder chapar. Y la educación pública es fundamental para nosotros, yo, esto lo digo muy personalmente, soy primera generación universitaria de mi familia, y creo que un país realmente inclusivo y realmente amplio, que le dé oportunidades a todos, se hace ofreciendo estas oportunidades. Entonces, revalorizar la educación pública, que hoy en día se discute mucho sobre si la educación pública sí o la educación pública no, sobre si quién lo paga, tenemos que salir un poco de esos discursos individuales y empezar a crear una conciencia colectiva que nos haga entender que la educación es una herramienta fundamental para la construcción de un país mucho más justo y que le permita más posibilidades a todo el resto. Creíamos que era importante, un día como hoy, bueno, más apoyar a los chicos también de la secundaria, que tienen presente el concepto de educación pública como más que un derecho, la verdad que Argentina ha avanzado mucho con el tema de la educación pública, bueno, últimamente un sector político que la verdad hoy está dominando electoralmente, piensa, por así decirlo, en contra de la educación pública, bueno, es bueno tomar las plazas, venir en su conjunto y demostrar que apoyamos la educación pública desde los sectores universitarios, secundarios y más que nada dar la lucha por ahí. Yo creo que la educación pública no solo garantiza igualdad, sino que enriquece el sistema democrático, porque prepara a todos por igual, no es importante que haya espacio para la gente con menos capacidad económica, por así decirlo, y que tenga garantizada una educación de calidad de igual forma. Bueno, está bastante bien por lo que es Río Negro hablo, sí estaría bueno que haya más presupuesto para los equipamientos, para seguir profesionalizándonos mejor, y bueno, también para seguir generando esta accesibilidad que es la educación pública, que como decía mi compañero, no todo el mundo puede acceder, entonces, nada, hacer como, no que sea pública, que no sea de calidad, sino que, bueno, que se comprometan y que se siga apostando a la educación, no solamente por el futuro, sino también por el presente.